Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Joel de Australia traiéndole un programa más y en esta ocasión traigo a una persona que yo he visto por unos años porque siempre voy a la website de Fuller Theological Seminary a ver qué están dando, a ver cómo están cambiando las cosas y estoy hablando con Oscar García Johnson, el autor de nuestro libro que estamos hablando, que ya hemos hablado, ya cuando ustedes vean esto ya ha hecho el unboxing, la introducción a la teología del nuevo mundo publicado por Clie, que tiene el número uno Oscar, que quiere decir que vienen más. Correcto, así es Luis. Dejo que Oscar se introduzca y que nos diga parte de su vida, qué es lo que él hace, de dónde viene, que para mí como centroamericano, para mí es un orgullo introducir a un centroamericano que dentro del mundo teológico ha llegado a un puesto muy alto y que también ha sido, es pastor y también ha modelado cómo tenemos que seguir a Jesús. Oscar, ¿de dónde sos Oscar? Muchas gracias, saludos desde Los Ángeles, California, a California, a donde tú estás, en Australia. Sí. El territorio, el viaje se ve larguísimo, pero a través de esta tecnología estamos cerquísima y esto es algo que tenemos nosotros que darle gracias a Dios. La tecnología puede ser utilizada para cosas malas, pero también puede ser utilizada para cosas buenas y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Gracias por la oportunidad, Luis. Un placer. Yo soy oriundo de Honduras, del puerto de tela de la costa norte, altamente poblada por afro latinos y latinas y eso hace parte de mi historia. Crecí en parte en una zona muy privilegiada. Por privilegiada estoy hablando con ciertas comodidades que la gran mayoría de hondureños no tenían porque mi papá trabajaba para la United Fruit Company, la chiquita banana y por eso, por eso hay veces yo me presento como un chiquita banana kit. Y no lo digo de manera arrogante, al contrario, es una manera de posicionarme y hasta cierto punto de generar una serie de preguntas de que algunos de nosotros se nos ceden privilegios para vivir vidas privilegiadas que a otros no y preguntarnos y por qué a estos sí y por qué a estos no y cómo podemos nosotros cuando estamos en quizás en posiciones de ciertos influencias poder mejorar la balanza que hay veces está hacia un lado. Entonces, por eso me presento así. Y bueno, emigramos acá a los Estados Unidos hace alrededor de 30 años atrás, más de 30 años. Aquí básicamente me formé académicamente. Aquí me convirtí en un básicamente un adulto. Vine a los pies del Señor aquí. Aquí me me formé como pastor, como teólogo, como líder. Junto con mi esposa hemos plantado cuatro iglesias. Una de ellas es una iglesia brasileira, o sea, no brasileira, pero habla portuguesa, porque lo hicimos conjunto con otra pareja de pastores de Brasil. Por lo tanto, aprendí a hablar el espangués. Los brasileños hablan el portuñol, yo hablo el espangués y en medio entonces nos encontramos. Entonces, he sido heredero de varias tradiciones. Crecí, y eso lo digo en el libro, yo he aprendido a reconciliar las tradiciones cristianas en las cuales yo he sido formado. En vez de pelearme con ellas, en vez de deshacer el trabajo de gracia que Dios ha hecho a través de muchas personas, fui criado como en la tradición católica romana, como muchos nominales, de manera muy nominal, como muchas personas en Centroamérica y América Latina. Y me acuerdo que cuando estaban los Boy Scouts, yo servía en la iglesia como parte de los Boy Scouts. A la vez, fui formado en un colegio, nosotros le llamamos colegio a la secundaria, en un colegio evangélico en mi país, uno de los pocos. Entonces, básicamente, una formación muy buena, muy sólida, muy demandante. Ese colegio fue fundado por la iglesia reformada. Por lo tanto, tuve una teología reformada muy fuerte. Tenía por cuatro años, recibía cursos de Biblia y tenía que pasar exámenes, si no, no pasaba el curso. Entonces, todo eso se cuenta. A la vez, fui evangelizado por un pastor luterano que me regaló mi primera Biblia, que hasta el día de hoy la tengo, que ese pastor luterano cargaba con él la Biblia versión Jerusalén, que es una Biblia católica con comentarios de las mejores traducciones que existen en la historia de traducciones bíblicas. Y él me la heredó. Él no supo lo que hizo cuando me dio eso. En fin, después de eso vinieron un par de misioneros pentecostales que estuvieron en el barrio y jugaban con nosotros y me evangelizaron también. O sea, fui evangelizado varias veces, pero nunca cedí a lo que es ser parte de una iglesia en mi país natal. Pero cuando vine a los Estados Unidos por razones familiares y por razones educativas a terminar mi carrera de ingeniería eléctrica, entonces a través de una crisis familiar, como muchos de nosotros venimos a los pies del señor, no es porque nos hemos ganado la lotería. Porque casualmente pasamos por ciertas crisis y apelamos a eso que nosotros sabemos que está por ahí accesible, llamado Dios Jesús y su dichosa misericordia y milagros. Y vinimos a la iglesia con mi madre por una profunda crisis que ocurrió en la familia y a partir de ese momento, básicamente mi vida tomó un giro radical en una dirección donde nunca ha virado para atrás. Por utilizar un brasileñismo virado para atrás y pasamos en esta iglesia, ahí con mi esposa, éramos novios, nos casamos, fuimos discipulados, bautizados, formados como líderes. Mi esposa predicó antes que yo, o sea, era una iglesia que tenía, que era una iglesia pentecostal, que a la vez pasó de ser pentecostal a la tradición bautista americana. Interesante ese cambio, ese cambio fuimos nosotros. Usualmente es al revés, entonces era una iglesia báptico-ostal y en esta tradición báptico-ostal nosotros nos formamos. Vea todas las otras tradiciones que yo les he dicho. Fuimos a la universidad, mi esposa se formó en psicología y también sacó una maestría en maestría en artes, en teología. Y yo me formé en lo que es filosofía y religión y saqué una maestría de artes en teología con enfoque en estudios bíblicos y después un doctorado de filosofía en teología. Mientras nosotros estábamos plantando iglesias, el señor nos abrió la puerta para ir a trabajar como ministros regionales encargado de un portafolio de alrededor de 60 iglesias hispanas y alrededor de unas 80 más de otras etnias. Y trabajé en Los Ángeles sirviendo a iglesias que teníamos más de 102 lenguajes, trabajando con lo que es ministerios latinos, nueva plantación de nuevas obras y desarrollo del líder. Entonces eso va hasta 100 puntos ayudándonos a nosotros a estar en contacto con una variedad de expresiones de fe cristiana. Así es que eso va creando un sentido de conocimiento práctico, pero a la vez yo enseñaba en la universidad. Entonces yo digo mi día, mi trabajo de día era la iglesia, mi trabajo de noche era el salón de clase como Batman, por 10 años, hasta que el señor pues nos llevó a hacer la decisión de dedicarnos por completo a la docencia cristiana. Y fue donde el seminario teológico Fuller nos invitó a ser parte del profesorado, o sea, de la docencia de Fuller. Y ya estando en la docencia de Fuller me invitaron a ser parte de la administración educativa y estuve por varios años, desde el 2015 hasta este año, trabajando como facultad por un lado y como administrador por el otro, en el liderazgo del centro latino y después en el liderazgo general de todo Fuller con el campo de la diversidad, equidad. Pero acabo de moverme ahora, decidí de nuevo, otro cambio de parte del señor, a dejar todo cargo administrativo y solamente permanecer en lo que es la docencia. Porque quiero dedicarme por completo, ahora sí, sin ninguna otra actividad, a lo que es exactamente. Tú lo tienes, dice uno, ¿no? Sí. Faltan seis más. Wow, wow. Si no ponemos atención a lo que el señor nos está pidiendo, a las oportunidades que tenemos, es muy importante pensar bien, parar y pensar bien, orar, hablar, sentarse, tener esta clase de diálogos. Entonces, yo he aprendido y estoy aprendiendo a que cuando nosotros escribimos teología cristiana, debe haber varios procesos. En primer lugar, escribir teología cristiana tiene que ser algo que se debe hacer a partir del corazón, tiene que nacer ahí, tiene que pasar por la mente, tiene que escribirse con la mente, tiene que escribirse con el pueblo, con nuestros colegas, que son los que hacen preguntas y verifican si estas ideas realmente tienen una casa, un lugar. O estamos nosotros imaginando cosas y respondiendo preguntas maravillosas que nadie está haciendo. Y por último, tenemos que hacerlo con las diferentes publicadoras, que son las que nos van a ayudar en el lenguaje y cómo poder darle un tono que va a poder ayudarnos a la recepción. Y esto que estoy hablando requiere dedicarnos por completo a esto. En este caso, yo me uno a ese sentimiento que se ve ya en el libro de los hechos cuando hay muchas cosas que hacer y los y los apóstoles, los discípulos de un momentito. O sea, sí, sí, nosotros estamos haciendo todo junto con todos ustedes, pero ahora la cosa está creciendo y necesitamos dedicarnos al ministerio de la palabra y de la oración. Y esto no quería decir que ellos no iban a seguir ayudando. Cuidado, cuidado, cuidado cómo leemos el texto. No es que nosotros vamos a hacer esto y los demás van a hacer aquello, porque si usted se fija lo que está pasando ahí, después los siete diáconos, los dichosos. También predican igual que ellos, también leen el texto igual que ellos. Entonces no, lo que se está diciendo es que hay momentos en que diferentes líderes en sus diferentes roles y en etapas donde Dios nos ha llamado. Tienen que asumir una vocación poquito más riguros en ciertas direcciones, porque Dios quiere utilizar eso para guiar a una, no sé, a una comunidad, a hablar de los signos de los tiempos, guiar conversaciones que van a inspirar líderes, que van a hacer cambios radicales en nuestra sociedad, en testimonio profundo a lo que el Señor está haciendo. Y a eso nos sentimos nosotros llamados ahorita, Luis, a dedicarnos, a investigar con cuidado, a platicar con nuestros colegas, a escuchar antes de hablar. Y en eso estamos. Yo creo que es bien importante lo que decís, Oscar, de que con respecto a que tenemos que hacer que la gente lea el texto, no solamente que nos oiga, sino que ellos lo lean. Una de las cosas que yo he hecho bastante énfasis en mis últimos años, yo acoprí 50 años el otro mes. Y lo único, lo que estoy haciendo yo, el énfasis es hermano, que erudito X dice tal cosa. Y yo le digo no, cómo lees esto, cómo vos lees esto, cómo entendés esto, porque el erudito no va a estar al lado tuyo diciéndote qué hacer y qué no hacer. Eso vos y después, si si querés saber, digamos, los antecedentes del texto, lo que sea. O sea, ahí yo creo que hay que hablar con el erudito, pero primero tenés que entender que la palabra de Dios te hable a vos en tu momento, en tu situación, en tu contexto. Y eso es algo que como latinoamericanos creo que hemos importado lo que los hereditos dicen, más que todo los latinoamericanos, y queremos vivir conforme a lo que ellos nos dictan y no conforme el Espíritu de Dios nos habla a nosotros. Si creemos que si creemos que lo que tenemos enfrente de la palabra de Dios es Dios hablando a nosotros. Y a mí me llama la atención que muchos de estos de estos de estos eruditos que han sido también latinoamericanos, que han sido también influenciados por los norteamericanos y europeos. Es de que ellos dicen, esta es la palabra de Dios, que es lo que les voy a dar. Pero yo digo, no, pero es que está repitiendo lo que el hombre está diciendo. Yo quiero oír lo que lo que Dios te ha hablado a vos. Y eso y eso a mí me chocó cuando tenía 28 años. Me acuerdo cuando alguien me dijo por primera vez. Yo aquí yo yo como antes de antes de empezar a grabar, tenemos bastantes cosas paralelas. Yo también fui a Estados Unidos. Yo ya tengo 40 y tengo 40 años de haber salido a El Salvador. Yo crecí en Estados Unidos después me hice adulto aquí en Australia. 17 vine acá y pero hay algo siempre latino en mí. Yo no sé qué es. Quiero a Dios por ello. Pero que pero a mí me enseñaron a leer el texto de una forma. Y cuando yo lo empecé a leer conmigo mismo, empecé a tener hasta dudas de mi propia fe. Será que Dios de verdad no dijo esto? Y esta gente me ha hecho que esto. Entonces eso eso son. Es ahí es donde uno tiene que depender. El Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo mantenga uno firme. Creo yo, Oscar, y lo que acabas de decir esto de cómo es que las diferentes cosas, diferentes denominaciones te han te han influenciado o te han ayudado. Yo me acuerdo cuando yo crecí. Yo también yo la mañana iba a la iglesia católica porque a la fuerza tenía que ir en El Salvador. En esos tiempos yo iba a una iglesia para una escuela parroquial. Tenía que ir a la iglesia católica después. Después de eso me acuerdo que mi mamá corríamos para ir a una iglesia. Corríamos literalmente. Mi mamá me acuerdo con mi hermano de un mes. Corríamos a la iglesia bautista porque éramos bautistas. Y a la noche la muchacha que trabajaba con nosotros me llamaba la iglesia pentecostal. O sea que yo crecí con esas tres cosas. Y como y como decís, no es contraponerlas o destruir las que yo no estoy de acuerdo, sino que ver qué aportó cada una en mi vida y por eso es que soy como soy. Exacto. Yo pienso que eso es algo importante. Yo hablo y hay una sección en el libro página 15 donde digo doy gracias a Dios por mi formación católico romana, la cual en mi infancia me ayudó a crecer junto con Anselmo Agustín de Hipona y noten lo que digo, y el monje agustiniano y reformador Martín Lutero, que era católico. En esos días aún era así. Sí, 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 porque esa tradición me ayudó a desarrollar una fe siempre en busca de entendimiento. Y esta es una tradición maravillosa que ha influenciado no solamente a gente católica, sino a gente de otras tradiciones. También sigo diciendo, también le doy gracias, verdad, a la formación reformada, la cual me ayudó a crecer a través de mis años de secundaria, lo que en algunos lugares le llaman prepa también. En ella aprendí el valor de una fe reformada siempre reformándose. Y continúo diciendo, y le doy gracias a mi fe pentecostal, porque en esta fe pentecostal aprendí una fe renovada siempre renovándose. Y termino con lo que podríamos llamar esta experiencia también bautista americana, donde yo aprendí una fe ecuménica siempre dialogando. Entonces estoy tratando, estoy tratando de darle sentido, de reconciliar espacios donde Dios ha hecho grandes cosas en personas y en comunidades, y donde lamentablemente hemos tenido nosotros campos de batalla. En vez de encontrar lo que nos une, hemos sido expertos en encontrar lo que nos separa. Y en eso hemos dedicado una gran energía y hemos creado un divisionismo y una polarización irreconciliable. Yo creo que nos falta mucho, y me incluyo, aprender a dialogar y aprender a, lo que digo yo, a debatir sin abatir, o sea, aprender el arte de ser hermanos que saben estar en un lugar diferente de la mesa. Una mesa, dichos de paso, es un espacio donde, pues yo tengo que traer mi silla. Lo que me diferencia es mi silla. Ahora, yo no puedo ir a estar, hay veces me da la impresión que algunos de nosotros se nos enseña, usted debe, esta es la verdadera, y ponemos nombre, doctrina, esta es la verdadera doctrina y tiene que pensar, esta es la idea, y nos dan los textos recortados, que son los que apoyan esto, y se tienen que, el problema no es que los textos apoyen esto, es que los tenemos que leer e interpretar de esta manera. Y los ponemos ahí, y eso es como poner en esta silla, en donde yo estoy sentado, porque estoy leyendo esto, se tienen que sentar todos, esto es una silla, que tiene que sentar a toda una comunidad, no es para individuos, pensantes, es para un grupo de personas. Entonces, vea, lo que estoy diciendo es medio ridículo, una silla es para personas, es para individuos, entonces la idea es que podamos cada uno de nosotros estar en la mesa, porque la mesa es grande, la mesa del Señor, la mesa del Señor es grandísima, e infinita. Pero esto no es parte de las preguntas que te traía, pero es una pregunta que me vino, y te lo voy a decir en el lenguaje que vos y yo entendemos, y qué contestas cuando, y también es porque esto siempre a mí me lo han dicho también, bueno, no sos ni chicha ni limonada, ¿qué sos entonces? Este, vea, la pregunta, es una pregunta muy campechana. Sí, por eso, por eso compense, por eso compense. Cuando decimos, cuando decimos nosotros, nosotros no somos ni chicha ni limonada, estamos reforzando lo que se conoce en antropología, un esencialismo. O eres esto, o eres lo otro. ¿A Jesús es Dios o es hombre? ¿Qué es? Las dos cosas. Completamente Dios y completamente un ser humano. Entonces, en Jesús vemos ese hibridismo, esa chicha que sabe a limonada y que sabe, es lo que podríamos, aquí hay una serie de bebidas que se han inventado, limonada de fresa. Cierto. Ok, eso no se concebía. Bueno, no eres ni chicha ni limonada. Bueno, soy muchas más cosas. Bienvenido. Y si somos latinos, peor. Somos hijos de la conquista. Decía un amigo, vinieron los europeos, violaron a mi mamá, que era, que era, que era india y nacido. Entonces, dependiendo de dónde nos vayamos. Somos mestizos, es cierto. Algunos son mestizos. Criollos y mestizos. Otros somos criollos, otros somos todavía fuertemente indígenas, otros no nos queremos ni relacionar a nada. Bueno, en fin, hay campo para todo. Lo que quiero decir es que, es que, es que gracias a Dios, Jesús es mucho más grande que cualquier inhibición teológica que nosotros tenemos. por eso es que en la antigüedad, en la época medieval temprana, se hablaba de Dios como aquello cuya idea nunca puede agotar. Yo también, yo también. Si nuestra, vea, si nuestra predicación, si nuestra teología, si nuestra pastoral, no es más grande que una ideología que hemos heredado o desarrollado, va a ser muy difícil que podamos servirle a Dios en espacios donde nosotros no dominemos. Y entonces vamos a ser instrumentos muy, muy particulares y reducidos. El mundo creció, el mundo se ha mundializado, por decir así. Y Dios sigue siendo el Señor y el dueño de este mundo. Entonces, esto es lo que yo llamo, el Espíritu de Dios, está operando de una manera maravillosa fuera del templo. O sea, está ocurriendo siempre en la historia bíblica del primer siglo. Por lo menos el Espíritu está operando fuera del templo. El templo es importante. El santuario, las cuatro paredes, las estructuras mentales, los acuerdos que tenemos nosotros, esos contratos ideológicos que decimos, en esta iglesia necesitamos tener ciertas creencias claras. Eso es importante. Pero esas creencias no es exactamente lo mismo que la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. La constitución de una iglesia no es lo mismo que la palabra de Dios. Es la palabra de la iglesia, que dice eso es lo que yo soy, en este espacio. Entonces tenemos que tener ese cuidado, porque en una de esas estamos jugándola nosotros. Esa humildad. Tenemos que tener, bueno, y esa humildad, si revisamos en nuestra historia, aún en la historia occidental, esa humildad existe si la buscamos. Es algunas veces en la época moderna, donde nosotros queremos asumir una certeza, que le llamamos certeza absoluta. Pedimos el término prestado de Frederick Hegel, de la historia absoluta, y no sabemos de dónde viene, pero cuando hablamos de una verdad absoluta, estamos citando a Hegel, no estamos citando la Biblia. Estamos citando a Hegel. Y esa verdad absoluta es nuestra certeza, y sin embargo, en toda la historia bíblica, en los salmos, en la literatura sapiental, dice, ¿quién conoce las profundidades de Dios? Vea, aquí hay una Biblia que me acaban de regalar, que no sé si la tengo acá, no, no la tengo acá, pero la Biblia que me acaban de regalar, que gracias a Dios, en la portada de esa Biblia, habla, ¿quién puede entender los pensamientos profundos de Dios? Esa es una humildad con la cual nos tenemos que someter nosotros cada día a la presencia de Dios, y donde tenemos que luchar para escuchar más a Dios que a nosotros mismos o a nuestros propios ancestros, los que nos evangelizaron, los que nos educaron, y poder encontrar ahí, por un lado, un aprecio, pero ellos no son dioses, ellas no son dioses, ellos son seres humanos que tenían deficiencias tal cual nosotros, y eso es, es como podemos nosotros, apreciar la tradición, yo estoy, espero yo que los lectores de este libro puedan ver, que yo estoy, que yo estoy tratando de apreciar la tradición, pero no la considero igual, que la palabra de Dios, nuestras tradiciones, no son la palabra de Dios, la palabra de Dios es la palabra de Dios, es autónoma, es libre, es como dirían algunos, totalmente otra realidad, es algo que nos confronta, que nos, que nos, que nos reta, a poder, a poder entender más allá de lo que hemos heredado y vivido, y de que, y que nos invita a un horizonte mucho más amplio, no está agotada, cuando la palabra misma dice, que nosotros tenemos la mente de Cristo, la iglesia, no, no el individuo, la iglesia, está hablando de que Cristo está vivo, y si Cristo está vivo, sigue pensando, sigue analizando la situación, se agotaron en el siglo cuarto, cuando se dijeron, estos libros son los, los que vamos a considerar el canon, que creo que es importante, tener una, una, una frontera, pero esa frontera no es absoluta, porque Jesús, la palabra viva, Dios, y su espíritu, siempre son mucho más que cualquier letra, y cualquier lenguaje, y cualquier traducción, o sea, si no podemos entender eso, eso básico, el ABC de la teología, entonces, vamos a tener serios problemas, porque vamos a encontrar, vamos a encontrar, que van a haber lugares, y personas en donde Dios no está, y sin embargo, Dios está, está ahí, haciendo cosas maravillosas, y no vamos a poder reconocer a Dios, porque no tenemos nosotros los ojos, ni tenemos nosotros la disposición, y solo vemos lo que sabemos, y lo que no sabemos, no sabemos cómo reconocerlo, eso es por eso, es que yo hablo, en el segundo volumen, dicho sea paso, que ya viene, ya viene, ok, hablo de la doctrina, del reconocimiento, en vez de llamar, la doctrina del conocimiento de Dios, estoy hablando de la doctrina, del reconocimiento, Dios ya está, saturando, todo, el universo, el cosmos, las culturas, los tiempos, los espacios, pero nosotros, porque Dios está en todo, Dios es omnipresente, y si él está ahí, quiere decir que se está revelando, entonces, si nosotros no tenemos ojos, para verlo, no tenemos corazón, para sentirlo, ni tenemos brazos, para vivirlo, y relaciones, para poderlo entender, entonces, vivimos siempre, en reducciones profundas, y nos cuesta, hacer la misión de Dios, junto con Dios, y por eso es que, tenemos situaciones, lamentables, y eso, no es algo que solamente, nosotros nos toca, como gente moderna, eso ya existía, desde siempre, Israel tuvo ese problema, lo tuvieron, nuestros, nuestros ancestros, del primer siglo, por eso es que tenemos, un apocalipsis, capítulo 320, y de repente, vemos una, una situación, un poco extraña, un, Jesús diciendo, que toca la puerta, de una iglesia, y que está haciendo, Jesús afuera de la iglesia, nosotros, decíamos el texto, de manera individual, eso no existe, o sea, el texto, es un texto, que se da a una iglesia, a las iglesias de Asia, entonces, está hablando, a la congregación de Asia, aquí yo estoy a la puerta, y llamo, si alguien abre, o sea, nosotros lo espiritualizamos, y lo sacamos fuera de contexto, pero eso es una iglesia, es una comunidad, que le está hablando Jesús, o sea, básicamente, Jesús le está diciendo, ustedes me han sacado, ahora estoy tratando de llamar, para entrar otra vez, a ese lugar, llamado iglesia, porque, sin querer, ustedes, me han desconocido, y ahora tengo que enseñarles, a cómo relacionarme, y eso, eso es una, es una situación, que tenemos que vivir, constantemente, el desconocimiento de Dios, y el reconocimiento de Dios, bueno, lo dejo ahí, porque ya creo que, no, no, es bien interesante, el, cómo, cómo poder ver, que Dios, está moviéndose, aún en culturas, que nosotros creemos, que son totalmente paganas, ¿por qué? porque nosotros decimos, que Dios, hay cierta, que está pegando mucho, en Latinoamérica, ahora, hay cierta teología, o cierta tradición, cristiana, que enfatiza, la soberanía, la soberanía de Dios, pero el no querer reconocer, que Dios se mueve, en otras culturas, eso simplemente, es también negar, la soberanía de Dios, entonces, se hace, una contradicción, hay una contradicción, interna, y lo tremendo, y lo tremendo, este de que los, los proponientes, de estos, de estos pensamientos, de estas teologías, son considerados, por sus seguidores, como grandes pensadores, pero yo digo, bueno, pero es solamente, un paso más, para pensar, que hay contradicciones, o hay hoyos, dentro de ese, yo lo veo esto, Oscar, como lo que, la desgracia, que ha pasado, en estos días, con respecto al submarino, que encontramos, que ese submarino, estaba tan hermético, que solo de afuera, se podía, solo de afuera, se podía, abrir, y eso es como, muchos evangélicos, que queremos estar nosotros, queremos estar solo de afuera, y aunque, sabemos ahora, que se, se hizo panque, pobrecito la gente, la implosión, sí, ante la gran presión, sí, ante la gran presión, no estaban, no tenían, el, como, como tenía, fiber, no estaba hecho, de titanio totalmente, tenía partes que eran, era compuesto, fibra, fibra, carbono, y otras cosas más, sí, y eso es lo que, yo veo que muchos de estos hermanos, tienen así, ellos, ellos creen que están herméticos, que su, que su, que su forma de pensar, es totalmente, hay un término, hay un término, en filosofía cristiana, que explica ese fenómeno, que se da de hecho, como una reacción, a, al, a lo que se conoce, como la época de la sospecha, y todo esto, que estamos hablando, es parte de lo que podríamos llamar, el desarrollo del pensamiento, y del cristianismo, dentro del occidente, que estamos hablando de, de Europa, y como estamos hablando de cinco países, no estamos hablando de toda Europa, estamos hablando de cinco países, que esos cinco países, representan a Europa, ¿no? Roban el término, y dicen, esto es Europa occidental, y son cinco países, en fin, y, y, y esto es lo que se conoce como, eh, eh, fundacionalismo, y, y lo que habla, es que tú tienes que tener fundamentos, fundamentos, sólidos, y sobre estos fundamentos, empiezas a construir la casa, es como una especie de pirámide, el problema es que si hay una fisura, y algunas de las bases, fallan, toda la estructura, la estructura cae, y esa es parte del problema, del, del, del fundacionalismo, y el fundacionalismo, se, se, se expresa de muchas maneras, uno de ellos, uno de ellos es el fundamentalismo, ¿no? En fin, y estos son, son problemas, que, eh, no reflejan la vida, no reflejan ni la vida de Jesús, no reflejan ni la vida bíblica, ni del pueblo de Israel, o sea, estos son problemas modernos, no son problemas, eh, ni tan siquiera de los, de los antiguos creyentes nuestros, y entonces, hay un profundo desconocimiento, no solamente de las culturas de hoy, hay un profundo desconocimiento, inclusive, de las sabidurías ancestrales, de, del mismo Europa, o sea, eh, de, de, de lo que hacían, ah, obviado, muchas veces en los estudios, porque nadie tiene tiempo de, ah, estudiar, ah, tú sabes, todas estas sabidurías, pero, pero Dios no solamente es el Dios de Europa, Dios es el Dios de China, Dios es el Dios de Armenia, de Rusia, Dios es el Dios del Medio Oriente en general, Dios estaba en medio de las, de las culturas ancestrales, eh, eh, en, en, en el área de, de, de África, norte de África, siempre ha estado en, en, en África en general, en las, en las, en la vía Yala, que es el nombre que tenía, bueno, el nombre adoptado, eh, que tenía nuestras tierras, antes de ponerle el nombre moderno de América, y después le cambiaron el nombre a América Latina, América del Norte, Centroamérica, y empezamos a ponerle nombres a los países, antes había tribus, clanes, donde, donde los salvadoreños, y los hondureños, y los lencas, y tú sabes, no estaban divididos por un, por un, por una línea que a alguien se le ocurrió, que a este lugar se le va a llamar Honduras, y este se va a llamar Salvador, y todo, no, eran, eran comunidades que, que fluían, y que, y que, y que, y que intercambiaban, entonces, estas, estas, y, verdad, nominaciones modernas, bueno, ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Sí. Vamos a vivir con lo que estamos, ¿no? Pero lo que estoy diciendo, es que no podemos, no podemos nosotros, darle mayor, eh, eh, valor, a lo que, eh, estamos construyendo, en estos términos, de divisir, a lo que es el proyecto de Dios, con la nueva creación, que es el proyecto de unir, y en esa unión, por medio del amor, la justicia, el shalom, se genera, ahora voy a adoptar, voy a adoptar lo que acabas de decir así, ahora se genera un vehículo diferente, que quizás no va a ser, un vehículo, eh, un vehículo con la misma forma, como el que acaba de bajar, ah, al, al mar, va a ser más estérico, porque de hecho, ese es uno de los grandes problemas, sí, los grandes, grandes esperas, son los que pueden bajar a las profundidades más grandes, porque permiten que la presión, verdad, pueda ser distribuida, entonces, va a ser algo más estérico, donde va a permitirnos, a entrar a profundidades, más grandes, en términos de los misterios, que existen, los misterios humanos, los misterios de Dios, los misterios de la creación, los misterios de cómo el Señor planea, y piensa, y está trabajando, en resolver grandes incógnitas, que nosotros tenemos, en esta tierra, que vemos imposible, y quisiera terminar este punto, y entrar a las preguntas, lo que acabas de decir, es cierto, de que nosotros tomamos, de hecho, cómo se nos ha enseñado, sin aún, criticar, lo que se nos ha enseñado, y ese es un punto, que Paul Buckley, el que ha escrito, Paul in the Gift, allá en Inglaterra, Paul Buckley, ha hecho énfasis, que, gracia, o grace, occidentalmente, y europeamente, que se ha transportado, ese concepto, a nuestras tierras, quiere decir, que gracia, es algo que se nos da a nosotros, y nosotros, no tenemos que hacer, absolutamente nada, que es gratuito, y como dijiste, nadie tuvo, nadie se tomó, nadie nunca cuestionó esto, hasta que Buckley dijo, bueno, vamos a ver si es cierto, y lee, como dentro de Europa, del mundo occidental, se ha entendido esto, que he estado, con Lutero, Calvino, y todos ellos, pero ok, pero vamos a ver, que es lo que los antiguos, creían acerca de eso, en el mundo greco, romano, y los judíos creían eso, y ellos no creían eso, ellos creían que no, que cuando alguien se le da un regalo, se espera, se espera que haya, un, o una disposición, del que recibe el regalo, de, de retribución, no, como se dice, no de retribución, de, de, de como, y tampoco quisiera hablar la palabra trueque, pero si hay algo que se espera, de que uno va a estar agradecido, y cuando se llega a pedir un favor, se tiene que volver ese favor, bueno, te veo haciendo una cara, yo te escucho, y estoy recordándome, cuando se hablan de, de, de conceptos, conceptos, occidentales, transmitidos, por misioneros, y misioneras, a otras zonas, ocurren grandes situaciones, porque, estos conceptos, están, sentados, viven, en un contexto diferente, por ejemplo, esto que acabamos de hablar, o, dioses, están, dios es un dios, es un dios, que está en todo lugar, excepto, que cuando se, se viaja a África, en medio de las comunidades, africanas, y se mira un color de piel, muy diferente, oh, pero dios no puede estar ahí, hay un cambio, porque, porque, ese, esas, esas condiciones, no son condiciones, que, los que llevan ese concepto, pueden trabajar, de manera, equitativa, entonces, surge, una serie de ideologías, que hacen, que ese concepto, se transmita, de manera diferente, y entonces, la interpretación, cambia, por ejemplo, el concepto de gracia, dentro de los judíos, nunca fue, lo que tú me acabas de decir, dentro de la concepción judía, el concepto de gracia, no era, es algo que, que tú recibes, y no haces nada, al respecto, de hecho, Pablo, habla del concepto, esfuércense, en la gracia, o sea, que hay, la gracia, de hecho, la gracia, el problema de la gracia, en el contexto judío, ya que, trabaja el nombre, es, es, es como, es como, trabaja dentro de lo que es el pacto, y ese pacto, es un pacto, que exige, una, lo que podríamos llamar, agonísima, es la palabra que utiliza Pablo, es una agonía, cuando Dios, me da algo, ay, santo padre, todo lo que tengo que trabajar yo, porque este regalo, abre los espacios, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a un lugar, que yo te mostraré, es un algo inmediato, o sea, toda una vida, de trabajo, de caminata, tiene que ir, a un, a un contexto completamente diferente, como inmigrante, indocumentado, exacto, tiene que, tiene que aprender a mentir, para sobrevivir, y después decir, no bueno, es que también significa esto, entonces darle doble sentido, el camuflaje, o sea, es un complejo, de, de, de cosas que se dan, el concepto, uno de los conceptos, más interesantes de gracia, que pudiéramos tener, es cuando hablamos, hablamos de nosotros, de la lucha de Abraham, perdón, de Jacob y el ángel, de Jehová, y como hay una lucha, en donde, Jacob es bendecido, pero sale, herido, de por vida, o sea, hay gracia, hay una bendición, pero hay, una dolencia, que marca, eh, tú sabes, ese espacio, entonces no podemos ser demasiado ingenuos, el concepto de, cuando se lleva el concepto de gracia, como un don, inmerecido, una manera, interesante de ponerlo, eh, desgraciadamente, desgraciadamente, y se le da, a, a, a los, a los indígenas, se le da, a los africanos, y se le da, a los esclavizados, traídos de África, a este contexto, es como cuando, el señor, dueño, de la, de las, de los esclavos, le da un, le da un regalo, a un esclavo, y le dice, te voy a dar, este regalo, y de esta manera, tú no tienes que decir nada, tienes que sencillamente estar, feliz, de que te lo dé, y calladito, obedezca, y siga haciendo lo que, lo que está haciendo, eso es una mentalidad, de esclavo, señor, ese no es el Dios, que nosotros, conocemos en la Biblia, el, el Dios, que nosotros conocemos, es un Dios de pacto, un Dios que, 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 un Dios que se tarda, dos capítulos, en el libro, de Éxodo, para convencer, a Moisés, que vaya, y libera a Pozo, dos capítulos, bastante, ese es un Dios, humilde, un Dios de diálogo, un Dios que, cierra fuego, y castiga, y todo, pero por el otro lado, es, una, de una misericordia infinita, entonces, esa es la parte, que, que, que yo creo que nosotros, tenemos que tener cuidado, de como nosotros, yo creo que tú lo dijiste bien, nosotros como le damos un gran salto, exegético, y hermenéutico, a, al pensar, críticamente, y Dios nos ha invitado, a amar, a amarlo, con toda nuestra mente, nuestra mente, no la mente de alguien más, es nuestra mente, Oscar, amar a Dios, con toda nuestra mente, yo quiero entrar a las preguntas, pero es que, cuando hablas, me viene otra cosa a la mente, entonces, muchos de los predicadores, que ahora, tenemos como, como, como luminares, en Latinoamérica, siguen siendo caciques, teológicos, esto es la gracia, y ustedes tienen que estar, y si ustedes quieren entender más, pues, oigan más mis cosas, bueno, yo hago lo mismo en mis videos, pero, esta gente, esta gente tiene más alcance que yo, y les dicen, de que, de que, esta es la teología, esta es la teología, en el caso reformado, por decir así, esta es la teología que nos, que Latinoamérica necesita, esta teología, la que, es la que va a, a totalmente revolucionar, y liberar Latinoamérica, de, de las cadenas, que tanto, muchas veces, el pentecostalismo ha traído, que la teología de liberación, ha traído, esta teología, y yo me, yo como, como estudiante de teología, como egresado, ya que ya, ya, todo es una maestría, y he hecho la historia de la iglesia, y por mi parte, he estudiado la historia de la iglesia cristiana, cuando hablan acerca de, de, de la teología, de la prosperidad, que, esta supuesta teología, teología reformada, lo va a, a liberar, yo siempre me pregunto, bueno, el que está diciendo eso, no se da cuenta, de que la teología de la prosperidad, nació en realidad, en Holanda, donde, donde viene el, la mayoría de la teología reformada, que tenemos, ellos fueron los que inventaron eso, porque ellos fueron los que inventaron el, o, o promovieron el, 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 el punto de, el punto de, el punto de, el punto de, Y es un poco más complicado que eso, inclusive, porque si vamos a buscar desde más atrás, se va construyendo, en base, una, la gran crítica de, de, de Weber, hacia Calvino, es que, eh, el capital, es una buena obra, y, por lo tanto, el, 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 el concepto de capitalismo, y protestantismo, como, una, un casamiento de la reforma, empieza a generar, tú sabes, toda una serie de, de, de elementos alrededor de esto, bueno, después hay, hay teología un poco más, eh, descuidadas, que toman esto, y vuelven esta, eh, tú sabes, este capital, en prosperidad, y esta prosperidad, en esteología de la prosperidad, bueno, yo, 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 yo no quiero dedicarme aquí a criticar personas, porque, si nos ponemos a criticar personas, yo soy el primero que me tengo que criticar, y de hecho, me critico a veces, digo, yo estoy en contra de mí mismo, ahí bien me critico, pero sí, critico actitudes, posturas, sistemas de pensamiento, que esclaviza, y, ah, vamos a hacer, vamos a hacer, básica, básicos en esto, si el espíritu, no es el que libera, nadie puede ser, verdaderamente libre, entonces, toda liberación, viene a partir del espíritu, porque el espíritu, de Dios, es el espíritu, que representa al padre, al hijo, aquí en la tierra, y en medio de los tiempos, es el espíritu el que libera, no va a ser una idea, no va a ser, una tradición, no va a ser, un predicador, un erudito, no va a ser un gran pastor, o un gran evangelista, o un apóstol, o un, quien sea, es el espíritu, y el espíritu utiliza, hay veces, lo que no tiene nombre, llama las cosas que no son, como si fueran, para sorprendernos, Pablo dice, les voy a, les voy a, voy a, voy a ir con ustedes, no con palabras eruditas, no con conocimientos, sino con demostración, del poder, y todo eso tiene, tiene, tiene que ver con, una postura de humildad, porque al fin y al cabo, Pablo va a decir, si hay que gloriarse, gloriémoslos, en la crucifixión, en la cruz, en, en, en el hecho de que, estamos cada día, frente, a las autoridades, para ser muertos, en cualquier momento, nos matan, por predicar el evangelio, pero, cuando lo que, lo que nosotros, hacemos, es, nos ponemos muy cómodamente, con un traje, o con un micrófono, o con un libro, y decimos, esto es lo que va a hacer, y no hay ningún sacrificio, yo no veo ninguna persecución, ahí, lo que miro, es un conjunto de privilegios, claro, sí, que, que tiene una, una plataforma, para decir, lo que yo creo, que es lo correcto, y eso, yo creo que, debe, debe de, de ser evaluado, con el peso, de toda la tradición, de esa, hebreo 12, esa nube, testigos, que han dado su vida, por el evangelio, no estamos cómodamente, por ahí, hablando, y hay veces, que son persecuciones, simplemente, como diría, digitales, digitales, que me están, guardiando en Facebook, sí, 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 pero bueno, este, tenemos la pregunta, entonces, la primera pregunta, que otra ya, y, y gracias, por la gran introducción, que nos ha dado, porque, porque, nos llama a pensar, nos llama a ser, cristianos, que pensamos, la primera pregunta, cuál es el objetivo, principal del libro, Introducción a la Teología, al Nuevo Mundo, y qué, lo distingue, de otros libros, sobre teología, especialmente, teología latinoamericana, bueno, el objetivo, de este libro, y creo que lo, implícitamente, lo hemos, lo hemos ido, tejiendo acá, este libro, nace, después, de, yo he escrito, varios libros, en, en inglés, más que todo, que ha sido, el ambiente, donde me he movido, pero, me he tardado, en escribir, en castellano, en mi idioma, mi idioma, natal, en parte, porque, el objetivo, no es decir algo, sino, tener algo, que decir, y, y, y me ha tardado, un poco de tiempo, para poder, para poder pensar, y sentir, junto con, Dios y el pueblo, algo, que creo, que puede ayudarnos, a seguir caminando, hacia un horizonte, más constructivo, yo diría, quisiera contestar, esta pregunta, haciendo, haciendo, cinco, subrayando, cinco elementos, que considero, son importantes, de este libro, y de ahí, creo que podemos, utilizar esto, para, para decir, por qué el libro, para quién el libro, y, y que lo diferencie, en primer lugar, este libro, es importante, bueno, no es un libro, realmente, una colección, de conversaciones, yo no prometo, una teología, hecha, finalizada, nítida, que una persona, puede ver aquí, y terminar, y decir, ahora la voy a aplicar, como una fórmula, mágica, para resolver, todos los problemas, no, lo que yo, propongo, es, una serie, de conversaciones, que están, informadas, por experiencias, que están, a la vez, situadas, en regiones, personas, historias, y que hablan, de gente, que hablan, de vida, que hablan, de Dios, con, verdad, este, imaginario, bíblico, porque soy, al fin y al cabo, un teólogo, evangélico, eso es lo que soy, soy evangélico, y de eso, no hay, ningún, tipo de, 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 de apología, estoy, felizmente, evangélico, ahora, mi, evangelicalismo, no es lo mismo, quizás, que el, evangelicalismo, de algunos, y eso, lo podemos, explicar, pero, una de las cosas, que es importante, es que, esta serie, de conversaciones, toman, temas relevantes, para el contexto, yo llamo, el sur global americano, y yo ya, le empiezo a poner un nombre, lo que es, las comunidades, las historias, los asuntos, los sueños, y pesadillas, de, lo que es, a los latinoamericanos, los caribeños, los que estamos, en la diáspora, y que tenemos, alguna raíz, y arraigo, a nuestra historia, latinoamericana, no importa, donde tú estés, puede estar en Japón, puede estar en Australia, puede estar en, en Granada, donde sea que estemos, si tenemos, ese, ese vínculo, con nuestras historias, y nuestras tierras, latinoamericanas, o, americanas en general, donde sea que estemos, hay una serie de temas, que nos alcanzan, y estos temas, son temas propios, no son temas, que, solamente son importados, y hablan de alguien más, son temas, que hablan de nosotros, hablan de, cuando nosotros, fuimos convertidos, en, en, en lo que, en lo que hemos sido convertidos, porque nosotros nos convertimos, porque otros nos convirtieron, y por todos los eventos, que han ocurrido, eso, por lo tanto, mi punto de partida, es 1492, y desde ahí, me muevo hacia atrás, y hacia el frente, y viajo, con una serie de, de, de temas, que son relevantes, este libro, en particular, comienza, con una, doctrina, de la vida, americana, es una, una doctrina, es una doctrina válida, porque, cuando Jesús habla, y me seréis testigo, habla de una doctrina, en Jerusalén, ubica, el espacio, por lo tanto, hay una doctrina, jerusalenita, de misión, y de avance, desde donde se da, verdad, lo que es el evangelio, todos nosotros tenemos eso, cuando Lutero habla, está hablando desde Alemania, cuando Calvino habla, lo habla desde Géneva, cuando algunos, eh, colegas míos, aquí de los Estados Unidos, hablan, hablan desde los Estados Unidos, o sea, está bien ubicado, lo que pasa es que no, y de sus diferentes ciudades, hay veces, exactamente, entonces, eh, lo único que yo hago, es que le doy nombre, y lo pongo, por escrito, y lo hago explícito, no lo escondo, no lo disimulo, dice, esto es lo, en este lugar estamos, y de ahí hablamos, esto es lo único que hago, y de ahí, eh, empezamos a hablar, de una manera honesta, una serie de temas, relevantes, que nos incluyen, que nos hacen pensar, o sea, mi objetivo no es criticar, a todos los que nos hicieron, un montón de cosas malas, no, porque esas cosas malas, no hubieran ocurrido, si nosotros no nos hubiéramos dejado igual, así que, estamos hablando, de, algunas cosas, que son malas, no porque, esa persona no las hizo, son malas, porque hacer eso es malo, y se acabó, y esta persona, lo hizo, esta comunidad, lo hizo, este grupo, tú sabes, de sistemas, lo hicieron, pero también, estoy hablando, de por qué nosotros, hemos, aceptado eso, por qué hemos, continuado, en esta victimización, entonces, es una serie de preguntas, y no es un asunto, de acusación, sino una serie, de preguntas, que buscan un despertar, entonces, estos son temas, relevantes, porque buscan, despertarnos, concientizarnos, ayudarnos a ver, que Dios ha estado, en nuestro pasado, que Dios está, en nuestro presente, y que Dios nos llama, hacia ese futuro, por eso, en primer lugar, es que, yo creo que esto es importante, en segundo lugar, porque, mi perspectiva, es una perspectiva, que busca, la inclusión, y la diversidad, o sea, no me interesa, incluir, excluir a nadie, todos, por ejemplo, en el proyecto, América, participan los europeos, participan los africanos, participan los asiáticos, participan los del medio oriente, participan las comunidades indígenas, participan los, que surgen de todo eso, todos participamos, ahora si no, no podemos ver así, esa es otra cosa, hablemos, entonces, busca, busca entender, que todos tenemos parte de esto, y por lo tanto, al ver esa diversidad, también tenemos una serie, de responsabilidades, juntos, tenemos que trabajar, en formas, de cómo, hacer, un mundo, mejor, yo creo, que, eh, el contenido, el carácter, y la energía, para hacerlo, viene, de Dios, proyectos humanistas, han habido, y yo no he visto cambios, viene de Dios, por eso que soy teólogo, si no fuera, revolucionario, que se yo, político, fuera otra cosa, pero soy teólogo, porque creo, que, que de Dios, viene esa energía, y que desde ahí, nos permite, entonces, este es una segunda, segundo punto, que me gusta resaltar, que busco en mis, escritos, un tercero, es que tengo un enfoque crítico, definitivamente, es un enfoque crítico, es una fe, verdad, que busca una fe, busco entender, esa fe, que tiene pasado, pero también una realidad, que tiene futuro, o sea, y hay que tener, una serie de herramientas, de lentes, para poder entender, por qué tenemos, los problemas que tenemos, a la dimensión que lo tenemos, quiénes ha estado implicado, qué, qué es lo que, se sigue promoviendo, por ejemplo, no es posible, que, a partir de 1492, se genera, una serie de, espacios, conductas, comunidades, colonia, colonizadas, en el siglo, tres siglos después, hay una, revolución política, que hay una serie, de independencias, tenemos las repúblicas, que no son muy públicas, pero son repúblicas, así le llamamos, y que, sin embargo, hoy en día, en el siglo XXI, todavía tenemos, muchos, formas coloniales, de tratar, la mujer es colonizada, los niños valen menos, los afrodescendientes, se consideran como subhumanos, los indígenas, se consideran como una carga, o sea, seguimos, con las formas coloniales, antiguas, presentes el día de hoy, pero disimuladas, y modernizadas, cuando te le dices, por ejemplo, tú me hablaste de un caso, con uno, de tus hijos ahí, que no quiero ni sacarlo acá, pero, eso es algo, que definitivamente, habla de un formato, colonial, en el tiempo presente, entonces, hay que ser críticos, críticos de los críticos, críticos de nuestras críticas, críticos de nosotros, de cómo criticamos también, yo creo que eso, eso es un estilo, de cómo nosotros, entonces, este trabajo, nos ayuda a desarrollar, nuestras habilidades críticas, y sin, y sin perder la fe, de hecho, para mí, la persona más crítica, que ha existido, ha sido Jesús de Nazaret, yo no, cada vez que yo lo veo, yo digo, alguien más crítico que él, por algo, terminó en la cruz del Calvario, no puedo ser tranquilo, fue por ser crítico, entonces, si él dice, imitadme a mí, así como, el Señor, así como, el Padre me envío, o se envío, yo creo que, tenemos que imitar también, esa forma crítica de ser, en el mundo, hacia un mundo mejor, cuatro, el lenguaje que traigo, es un lenguaje, hasta cierto punto fresco, varias personas, me han dicho, de que, sienten el libro diferente, hablo de cosas familiares, pero lo sienten diferente, también, espero haber generado, un lenguaje accesible, y por último, número cinco, yo creo, que esta serie, que estamos haciendo, buscan traer, energía bíblica, energía bíblica, renovadora, con un tono, revolucionario, pero, es una revolución, sin violencia, es una revolución, que busca, de, desprendernos, de los hábitos, racistas, sexistas, opresores, pero no a punta del cañón, no, a punta del amor, a punta de la conciencia, a punta de, de desenmascarar, nuestra falsedad, muchas veces, y la manera en como nosotros, usamos a Dios, en vez de Dios, usamos a nosotros, o sea, en ese sentido, es una energía bíblica, renovadora, revolucionaria, o profética, que, cuento yo, viene por caso, del espíritu, porque el espíritu, es el que está presente, y junto con la iglesia, dice Jesús, ven, ven, entonces, esas cinco cosas, creo yo, que es lo que tratamos de hacer, en el libro, y en la serie, en general, y utilizamos, por ejemplo, utilizo la palabra, doctrina, algunas personas, dicen, mala palabra, Oscar, no utilice esa palabra, porque ya está quemada, yo le digo, no, es una palabra, que quiero utilizar, porque creo que, el problema no es la doctrina, es lo que decimos, a través de, esas enseñanzas, para mi doctrina, tiene que ver con catequesis, tiene que ver con enseñanzas, tiene que ver con ese cuerpo, de ideas, conceptos, pero que son muy prácticos, que son muy vivenciales, pero, nosotros estamos trabajando, la doctrina, desde otro lugar, desde otro espacio, y espero yo, con esta energía bíblica, en el espíritu, que nos lleva, a renovar, y a esa revolución profética, que el Señor, nos llama a hacer, eso, eso, como decís, que hay gente, que ha dicho, doctrina, ya es una palabra, que me da, también, la frase, sana doctrina, se ha, desvirtuado, tanto, porque, sana doctrina, es prácticamente, lo que yo digo, no lo que Pablo, quiso decir, y yo he hecho, unos cuantos videos, donde digo, cuando Pablo habla, de sana doctrina, no está hablando, en las pastorales, no está hablando, de un número, de conceptos, sino de una manera, de vivir, exactamente, una manera de vivir, y eso es lo que, saludable, saludable, y usualmente, la gente, que está enfatizando, la sana doctrina, tienen una predisposición, de prepotencia, y una persona, que tiene eso, para mí, no es una persona, saludable. Y lamentablemente, hemos, hemos aprendido mal, a utilizar, los textos bíblicos, como, balas, en un cartucho, de una, metralleta, donde disparamos, textos bíblicos, y acabamos, con la gente, entonces, son armas, de destrucción masiva, no es para dar vida, sino para dar, pero, pero hay veces, cuando utilizamos, la Biblia, como palabra de Dios, como palabra viva, vivificadora, tiene una función, muy única, como agua en el incierto, para dar vida, no para, no para matar, o sea, la letra mata, el espíritu vivifica, Pablo, está hablando de la letra, está hablando de, de precisamente, la ley, que dice, basta, hasta aquí, pero si, si eso es todo, lo que tenemos nosotros, entonces, no tenemos una Biblia, lo que tenemos un, es una, es un conjunto, de, de códigos, que lo que hacen, es condenar, es todo lo que hacen, códigos, no Biblia, es un lenguaje, un lenguaje, utilizado, como armas, de destrucción masiva, y eso es algo, algo que no creo, verdad, yo creo que, varios fariseos, tuvieron problemas, con Jesús, porque Jesús, los confrontó, el problema más grande, que tenemos siempre, con esta actitud, es Jesús, es el problema, grande que tenemos, y yo he aprendido, algo grande, que acabas de decir, no atacar a las personas, sino atacar las actitudes, yo creo que yo he hecho, ese problema, que ha atacado a las personas, pero no, porque las personas, vienen y van, pero las actitudes, quedan, exactamente, y eso es algo, que he aprendido, el sistema de pensamiento, lo que, lo que, lo que Pablo llamaba, logismos, esos, esos argumentos, esos argumentos, desgraciadamente, que quedan en estructuras, esos argumentos, que quedan, inclusive, hay personas, que pagan, pagan dinero, mire, estudiame esto, que hace esto, y dan becas, dinero, para, para seguir, en esos pensamientos, la supremacía blanca, o sea, tiene mucho dinero, por detrás de todo eso, para, para probar, que, que la raza blanca, del varón, occidental, es superior, a todas las otras razas, o sea, es increíble, es increíble, cosas por el estilo, no, no solo eso, ojalá solo fuera ese el problema, si, mi segunda pregunta sería, cuáles son los principales temas, tratados, ya, ya las hemos tocado, ya los hemos tocado, tratados en el libro, y cómo se relacionan, con la teología, del nuevo mundo, pero, una, de una forma más resumida, digamos, Oscar, si puedes. Bueno, en este primer libro, pues nosotros estamos hablando, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la, al contenido, como, como digo yo, el primer, el primer tema que hablamos, es el tema, de, la doctrina de la vida, o sea, hasta cierto punto, un poco de introducción, a lo que es, la doctrina de la creación, por decir así, aunque yo la voy a desarrollar más, en el segundo volumen, en este libro, hablo también, de las ataduras coloniales, del cristianismo, y aquí estoy hablando, de la teología, del mal uso, de la teología, y como esa teología, yo hablo de cuatro ataduras, por ejemplo, yo hablo, de la atadura doctrinal, la atadura, de lo que yo llamo, el caudillismo, que tiene que ver, con el uso del poder, y el privilegio, la atadura, segregacionista, que tiene que ver, precisamente, con el asunto, de, de la iglesia, de como nosotros, hemos, hemos segregado, y el capítulo tres, para aquellos que quieran, y si, hemos segregado, o sea, estoy hablando, aquí estoy introduciendo, el gran proyecto, no hemos, hemos creado, en vez de crear, iglesias, integrales, hemos creado, espacios desintegrales, desintegramos, al individuo, de su familia, el individuo, de la sociedad, el individuo, de la escuela, o sea, hemos creado, espacios, desintegradores, y eso es, una mala, verdad, un mal uso, de lo que podríamos llamar, la teología, y lo que yo llamo, la atadura evangelística, que tiene que ver, con, la colonialidad, del soñar escatológico, o sea, el problema, de ese escatológico, es que nuestros sueños, es que nuestros enemigos, vayan al infierno, y nuestros amigos, vayan al cielo, y esto es un problemazo, grande, porque, Jesucristo, vino es, a decir, precisamente, cosas muy diferentes, hay que amar, a nuestros enemigos, y no, cuando dice, Dios quiere que nadie, se pierda, exacto, hay que amar, a nuestros enemigos, hay que trabajar, incesablemente, para que todos, puedan llegar, a una, a una, a una, a una dimensión, de, de relacionarse, y de, vivir juntos, en base al chalón, a la, a esa, a ese, a ese jubileo, yo vine a predicar, el año agradable, del Señor Lucas, hay toda una serie, de, de temas, de temas, que son arcos, bíblicos, que vienen, desde el antiguo testamento, hasta el nuevo testamento, y nos traspasan, hasta el día de hoy, que nosotros, algunas veces descuidamos, por ir a leer, un texto bíblico, o dos, o tres, o cuatro, que son, el canon, dentro del canon, nuestros, todos textos bíblicos, porque yo recuerdo, cuando yo me prediqué, cuando yo vine, a los caminos del Señor, eso fue lo que escuché, cambió mi vida, y esos textos, es la Biblia para mí, no existen nada más, ese es un problema, entonces yo, ese es uno de los temas, que los temas, que trato aquí, son temas más bien, de ponernos a pensar, dónde, dónde, dónde vivimos, cómo pensamos, para qué, somos nosotros, creyentes, cuál es el objetivo de vida, nuestro, el tema, lo que podríamos llamar, el capítulo cuatro, tiene que ver, por qué la teología sistemática, del norte, no funciona en el sur, mejor se los dejo, para que lo lean, algunos, algunos, algunos ejemplos, en parte de lo que tú, estabas hablando, esas importaciones, son reducciones de vida, y, nos excluyen, y por número cinco, es cómo hacer teología, del nuevo mundo, que eso, tiene que ver más bien, con, a, a ayudarnos, a pensar mejor, o sea, si, si usted quiere saber, este es un, este es el primer, este libro, es la introducción, vienen, seis libros más, van a ver cuatro libros, de doctrina más, y dos libros, de teología práctica, manuales, son manuales, de trabajo, el seis, y el siete, son manuales, de trabajo, uno va a ser de liderazgo, y el otro, va a ser de la niñez, y la adoración, pero este, este libro, el uno, lo que nos ayuda, es a ubicarnos, en un buen, en un bien pensar, situado, más maduro, un poquito más, conciliador, más, integral, integralista, crítico, y con vías, a poder desarrollar, un lenguaje, de diálogo, no de pelea, o sea, donde prendemos, a escuchar, lo que usualmente, no nos gusta, y a ver, lo que usualmente, no vemos, para poder llegar, a sentir, lo que usualmente, no sentimos, y hacer, usualmente, lo que no podemos, exacto, yo estaba viendo, yo, yo, yo reconozco, que yo soy, a veces me comporto, o pienso, como un niño, yo no sé, Oscar, si te acordás, tenemos que hacer libertad, de Enrique y Ana, cuando éramos niños, este dúo, de cantantes españoles, y yo, a mí, a mí me gustaba, Enrique y Ana, y ayer, ayer, o esta semana, mejor si, por ayer lo vi de nuevo, porque quería, porque ya sabía, que te iba a entrevistar, y que, y lo que tratas en el libro, pero en una entrevista, a ellos les dicen, les preguntan, a Enrique y Ana, cómo se comportan, los niños americanos, y en el mundo, usualmente, cuando hablan de América, solo piensan Estados Unidos, verdad, y yo cuando oí eso, hace, esta semana, dije, ah, qué bueno, que al fin nos dicen, americanos, a nosotros también, porque dice, Ana dijo, a mí me gusta, a mí me gustan los de México, y México era mi preferido, Venezuela también, pero México era el preferido de ella, y Enrique es más diplomático, dice, bueno, todos los niños son iguales en todo el mundo, es más diplomático, pero a mí me llenó de gracia cuando eso, porque cuando yo la primera vez que fui, como yo crecí, fue como yo fui centroamericano, salvadoreño, latino, hispano, pero nunca pensé en mi persona como americano, hasta que yo me acuerdo que estaba comprando fruta o verduras, aquí en Melbourne, en Sunshine, se llama, ahí donde yo vivía antes, donde conocí a mi esposa, y vivíamos todos en el mismo suburbio, y me dice, un uruguayo me dice, tú eres americano, tú no eres gringo, porque yo decía, yo vengo a Estados Unidos, decía, y así era como me presentaba yo, yo vengo a Estados Unidos, no, tú eres americano, pero no porque vienes de Norteamérica, no porque vienes de Estados Unidos, tú eres americano porque naciste en el continente americano, y eso para mí, eso fue en 1993, eso fue hace 30 años, eso fue un choque cultural para mí, porque yo siempre me he visto como hispano, hablante, latino, pero nunca me vi como americano, sino que yo también, y después cuando yo comencé a trabajar donde yo estoy trabajando, alguien llegó a hacer un delivery, como se dice, llegaron a dejar algo, y fue un portugués, se llama la casa donde él trabaja, se llama casa iberoamericana, así decía el truck, que así decía lo que ellos tenían ahí en su camión, yo le digo, ¿tú dónde eres? me dijo, ¿where you from? me dijo así en inglés, y yo digo, I'm from El Salvador, yo soy de El Salvador, oh, americano, me dijo, y otra vez, de nuevo, entonces, en cambio, nosotros dentro del mundo, yo les, algo que les he enseñado a mis hijos, ustedes, nosotros, yo soy americano, porque nací en América, no porque, y tengo que pensar conforme a eso, porque aún como nosotros nos conseguimos a nosotros mismos, vamos a concebir la teología conforme nosotros nos conseguimos, pensamos de nosotros mismos, también. Me da risa eso que dices tú, porque claramente yo tengo un, el primer capítulo que yo desarrollo es, soy americano, americana, americanex, y tengo una, una línea acá, que dice, soy un americano, americanista, claro, aquí estoy citando más, a José Martí, el que lee a José Martí, con aquel ensayo, nuestra América, sabe que yo he sido influenciado profundamente por él, pero digo, soy un americano, americanista, soy barbaramente americano, con el tipo de barbarie que americaniza al civilizador europeizante, y me siento americano, porque me siento de muchas tierras de América, de la América original, y de la América nueva, de Suramérica, de Centroamérica, del Caribe, de México, de Canadá, de Estados Unidos, de América, y de las diásporas del sur global americano, de las Amazonias, y de los Andes, y de las fronteras, que no tienen dueño. En fin. Bien poético, yo lo encontré, yo te iba a decir que eso te iba a decir, que soy bien poético. Bueno, y es que se utiliza la literatura, y la poesía, en parte, de manera un poco subversiva, y esa es una forma también, de poder llamar, otro elemento importante, de esta serie, es que es muy interdisciplinaria, o sea, utilizo múltiples disciplinas, para poder traer una conversación, amplia y fluida. Así es que, repito, no pretendo, desarrollar, la última teología americana, no es por ahí que voy yo, yo estoy sencillamente, buscando, un, caminar, teológico, donde podamos dialogar, un marco, un marco, que nos ayude, a dialogar, estoy más interesado, en la manera, de hablar, en la, postura, de humildad, epistémica, para poder hablar, que, en las, grandes, desarrollos, de conceptos, eso se lo dejo, a personas, que me están leyendo, a estudiantes, a otros, que tal vez, van a ser inspirados, por el, objetivo de esto, y que van a desarrollar, grandes libros, grandes teorías, grandes, prácticas, iglesias, que pueden surgir de esto, no sé, cada quien tiene su llamado, y su vocación, la mía es, es, es motivar, inspirar, quizás, interrumpir, la mala práctica, pastoral, y teológica, que existe, descontinuar, los malos hábitos, por ahí es donde, deseo ir. Ahí me veo yo también, ¿cuál es la importancia? Si era el número 3, ¿cuál es la importancia, de comprender, y estudiar la teología, del nuevo mundo, en el contexto, actual de la iglesia, y la sociedad, tanto, y aquí estoy tomando en cuenta, dónde has crecido, y dónde te has desarrollado, tanto dentro y fuera, de Estados Unidos, y también hablo de mí, hablo de mí, porque yo también crecí, hasta, antes de comenzar el video, yo le conté a Oscar, dónde vivía prácticamente, le dije exactamente, dónde vivía, ahí por la Vermont, y la Melrose, entonces, eso, cómo podemos, cómo podemos comprender, y estudiar, y aplicar, esta teología actual, porque a mí, yo, lo que yo he visto, en mi crecimiento, como latinoamericano, y viendo, qué es lo que está saliendo, en Latinoamérica, es que siempre dicen, tomemos de los, de las fuentes, de la reforma, por ejemplo, se enfatiza bastante, y como que, si queremos volver a, y muchos de los que están diciendo esto, yo te voy a decir, muchos de, casi todos los que están diciendo esto, han salido del pentecostalismo, y en el pentecostalismo, se enfatiza también, pentecostés, queremos vivir otro pentecostés, y yo veo que, como que traspasan, ese ideal, de que, de querer, revivir, de querer, re, experimentar, el pentecostés, lo traspasan, a la reforma, y vuelven a querer, queremos volver, a la reforma, queremos volver a existir, y yo digo, bueno, en la reforma, era matazos de gente, yo no quiero revivir nada de eso, entonces, más que yo, porque yo crecí en un país, yo le contaba a Oscar, lo que yo miraba, cuando iba a la escuela, yo iba a la escuela, yo miraba gente colgada, yo miraba gente, El Salvador tiene una historia, de 13 años, y bueno, no termina, pero 13 años termina, yo no quiero una revolución, yo no quiero una reforma, de eso de nuevo, entonces, es, yo quiero hacer algo, para mi tiempo, para mi generación, y eso es algo que, cuando te escucho Luis, me recuerdo, de mis diálogos, con mis, con mis colegas, estudiantes, en el salón de clase, y los diálogos, y el ánimo, que yo tengo, con ellos, y yo reenfatizo mucho, que los que venimos, a estudiar teología, al salón de clase, la mayoría de ellos, son pastores, y pastoras, líderes de iglesia, por lo tanto, son gente, son practicantes, no son, personas que, no, usualmente, los latinos, y las latinas, que van a estudiar, son porque son, practicantes, muy pocos, son los que se dedican, solo al trabajo, de la torre de marfil, que no, no están conectados, la gran mayoría, todos estamos involucrados, y lo que queremos, es prepararnos, para poder servir mejor, para poder tener, un poquito, de más reconocimiento, entre nuestros colegas, verdad, para cosas, por el estilo, y, y, y una de las cosas, que nosotros, hemos logrado entender juntos, en estos, años, yo enseño, desde 1998, en el, en el, al nivel de maestría, y, y también, enseño, en institutos bíblicos, o sea, no solo enseño, a nivel, graduado, y doctoral, sino que también, enseño, en institutos bíblicos, porque creo que es importante, son diferentes formas, de intelectualidades, yo les digo, son intelectualidades, una puede llamarse, intelectualidad de vanguardia, lo que llama, Boaventura de Sosa Santo, intelectualidad de vanguardia, pero tal, la otra es intelectualidad, de retaguardia, y, y esas, intelectualidades, son importantes, tienen que cooperar, tienen que unirse, y, y, yo creo que, una, hay un, hay algo bueno, y algo malo, de haber sido, colonizado, y evangelizado, por el occidente, voy a hablar primero, de lo bueno, lo bueno, es que, nos hemos convertido, en excelentes estudiantes, del occidente, hemos bebido, del agua occidental, al punto de, transformarnos, en occidentales, dejando, ser lo que somos, hemos querido, ser lo que no somos, y aquí estoy sintiendo, a Leo Carpentier, y nos hemos convertido, en una copia, queriendo ser un original, ese original, nunca vamos a llegar a ser, por lo tanto, la copia que somos, seríamos siempre, anatemas, entonces, ¿por qué? porque hemos perdido, nuestros orígenes, sin embargo, lo bueno, digo yo, es que hemos aprendido, a aprender, somos personas, que rápidamente, vemos, e imitamos, somos imitadores, 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 y en la imitación, existe el arte, de poder aprender, los conocimientos, y entonces, nos volvemos, en personas, tradicionalistas, y la persona, tradicionalista, es una persona, que rinde homenaje, a la tradición, y que tiene, pasado, y trae el pasado, al presente, pero no tiene futuro, porque solo, es el pasado, el tradicionalista, tiene pasado, pero no tiene futuro, entonces, el objetivo, con este tipo, de material, y con este tipo, de diálogo, es poder, dar un paso, hacia el frente, y convertirnos, no solamente, en tradicionalistas, sino en, en tradicionadores, o sea, personas, pensantes, que se enfrentan, a la tradición, que heredaron, la ven, la, cotejan, le ven, lo bueno, lo malo, y lo feo, agarran lo bueno, desechan lo malo, esto es muy paulino, tomen lo bueno, desechan lo malo, muy berea, los de berea, siempre iban, entonces, es muy bíblico, esto que estoy hablando, no estoy siendo, subversivo, ni nada, es muy bíblico, lo que estoy hablando, entonces, agarran lo bueno, desechan lo malo, después, se van a los textos, originales, de ahí, se van a las estructuras, propias, de vida, y siendo quienes somos, desarrollamos nuestras tradiciones, junto con el espíritu, de hecho, esto lo hemos hecho nosotros, por eso es que el pentecostalismo ha crecido, por eso es que hay iglesias indígenas, y hay, hay, hay movimientos propios increíbles, pero no, les damos nombre, no los valoramos, no los asumimos, todavía queremos, queremos, queremos normalizarlos, queremos, queremos tratar de, de darles valor, en base a la comparación, ah, pero así también lo hacían los reformadores, y que si no hacían los reformadores, lo que nosotros hacemos, cuál es el problema, si Dios está aquí con nosotros, y nosotros estamos reformando, porque si es la iglesia reformada, siempre reformada, nosotros nos toca es reformar eso hoy, con lo que tenemos, con una visión crítica, y con el apoyo de Dios, yo tengo, yo, yo voy a ciertas iglesias en Sudamérica, Colombia, iglesia grandísima, de amigos que tengo, que yo, que sin problema, están agarrando el vallenato, lo están metiendo en la iglesia, o sea, están haciendo sus propias letras, y yo los, yo los, yo los motivo, y yo les digo, adelante, hagan todo lo que quieran, para el Señor, porque ustedes son, gente tradicionadora, claro, tradicionar, implica que tú estás, generando cultura, estás generando, seguidores, estás generando futuro, por lo tanto, hay que hacerlo responsablemente, pero, igual, el llamado ahora, no solamente ser tradicionalistas, sino ser tradicionadores, esta es una de las, las líneas, es un desafío, porque, me acuerdo que, muchos amigos míos, luteranos, me dicen, no, un himno, tiene que al menos, tener 200, 300 años, para poderlo cantar, porque, eso sí, garantiza que ha hecho algo en la iglesia, entonces, yo le dije, bueno, pero, o cuando me dicen a mí, no podemos, esta semana, me dijo alguien, no podemos cantar coros, porque, todo lo que tenemos, porque lo único que Dios ha dado, son los salmos, por ejemplo, para cantarlos, yo le digo, bueno, que tremendo, que filipenses, filipenses, como se llama, 6 al 11, entonces, no podemos cantar, porque es un himno, y el otro, que está en Efesios, si no me equivoco, 4, 5, 5, 4, ahorita no me acuerdo, levántate tú, que duermes entre los muertos, que te nombrar a Cristo, y, y el libro Apocalipsis, que el que lee el Apocalipsis, de otra forma, ve que cantan, y cantan, y cantan, el libro Apocalipsis, tiene bastante música, entonces, yo le dije, y eso, donde queda, y nunca había visto, todo lo que le he visto, nunca lo he visto de esa forma, nunca, nunca le habían dicho, de que, de que había música, aparte de los salmos, yo le digo, no, si hay bastante música, los profetas cantan, los profetas también son, y por eso, te vuelvo a repetir, cuando yo agarré tu libro, y en el primer capítulo, dije, y este hombre, este hombre es poeta, dije yo, por cómo está escrito, entonces, dejar, que la, que, que la creatividad, que Dios nos ha dado a nosotros, lo hagamos también, como acabas de decir, responsablemente, para, para nuestro contexto, para nuestra realidad, para nuestro, donde estamos nosotros, ubicados, y aquí en Australia, cantamos canciones, de que el Espíritu Santo, es de Australia, y que el Espíritu Santo, está, que es una, el continente más, más seco del mundo, y Dios va a ser el que nos trae agua, pero a veces, que nos trae mucha agua, que hay, aquí hay inundaciones grandísimas, eh, pero, pero cantamos conforme a la, a lo que vivimos aquí, y yo creo que Dios, pero dándole gracias a Dios, por lo que nos da, y pidiéndole a Dios, que nos siga supliendo, lo que necesitamos para vivir acá, cosa que, que, bueno, yo no voy a estar pidiendo, eh, castillo, yo no puedo cantar de castillo, porque yo no vivo en un castillo, verdad, bueno, número cuatro, y aquí, ya, ya, ya vamos más allá, ya, cuáles son los principales desafíos, y aquí, ya, ya, ya vienen de tu, de tu, de tu experiencia pastoral, creo yo, cuáles son los principales desafíos, y oportunidades, que presenta la teología del nuevo mundo, para los creyentes, y líderes religiosos, en Latinoamérica, y Estados Unidos, bueno, el primer desafío, es el desprendimiento, ideológico, de, espacios, y autoridades, que nos han dado a nosotros, oportunidades, maravillosas, para hacer, por ejemplo, eh, lo que podríamos llamar, el conservadurismo, cristiano, que nos, ah, muchas veces han venido, misioneros, maestros, evangelistas, que, que han definitivamente, dado, bastante, de sí, y nos han, y nos han, adiestrado, nos han llevado, nos han llevado a la palabra, nos han llevado a la buena práctica, nos han dado testimonio cristiano, pero junto con eso, también nos han dado, una manera de pensar, muy cerrada, y una serie de temas, éticos, que les pertenecen a ellos, no a nosotros, y que nos dicen, esto es, el evangelio, entonces, es, es, la palabra, escrita del Señor, pero codificada, en un lenguaje, moderno, del contexto, de donde ellos vienen, y entonces, nosotros la entendemos, evangelio, y cultura, juntas, como eso, que es la palabra de Dios, es una traducción fatal, que nos convierte a nosotros, no en cristianos, solamente, nos convierte también, culturalmente, a seguidores, de, esta, de esta, de esta, de esta, podríamos decir, de este, de este estrato doctrinal, de esta, de este país, al punto de que hay personas, que creen que los Estados Unidos, es el sustituto de Israel, del Israel bíblico, que ni el Israel actual, que ni el Israel actual, el Estado de Israel, es el sustituto del Israel bíblico, estamos hablando de una comunidad, antiguo, pero los Estados Unidos, se vuelve, eso es superseacionismo, entonces, hay una serie de, de elementos, no, y estoy hablando aquí, de un conservadurismo, que, que nos lleva, desgraciadamente, a la idolatría, a idolatrar, un país, a, por ejemplo, a, a, a obviar, a taparnos los ojos, cuando un presidente, de ese país, es lo más inmoral, que puede existir, pero porque, apoya, a un grupo de evangélicos, de derecha, se le tienen que perdonar, todos los males, porque Dios lo puso ahí, y empezamos a crear, una teología, corrupta, para apoyar, a este presidente, porque este presidente, está apoyando, está siendo apoyado, por ese grupo, de personas, que nos influenciaron, a nosotros, y que lo consideramos, a ellos gente de Dios, por lo tanto, una gente de Dios, no puede estar mal, el juicio que ellos tienen, con él, por lo tanto, como ellos, aprueban eso, yo también lo apruebo, entonces, no hay una forma, de tener un, un criterio propio, porque ideológicamente, hemos sido poseídos, porque no voy a soltar, a los liberales tampoco, porque hemos sido influenciados, por los conservadores, estadounidenses, más que por los europeos, dicho se paso, son los conservadores, estadounidenses, porque hay un conservadurismo, estadounidense, que el europeo, una cosa influye, con la otra, pero, quiero hablar, y de ahí, por el otro lado, tenemos, los, los liberales, considerados como progresistas, por el otro lado, que han venido también, con un, por el otro lado, con un evangelio, social, donde, donde enfatizan mucho, lo que es, un individualismo, avanzado, civilizado, moderno, a, que pone, en tela de juicio, muchos valores, intrínsecos, de la familia, de la vida diaria, de la convivialidad, de nuestros propios, de nuestros propios, culturas, por, por, por llevar a la persona, a ser, ciudadana, del mundo, y por llevar a la persona, a ser un ciudadano moderno, con ideas modernas, y avanzadas, o sea, uno, pretende, darnos el evangelio, y, esconde la cultura, la cultura, una cultura, que nos hace ciegos, y acríticos, ciegos, guías de ciegos, el otro, nos dice, que nos va a abrir los ojos, pero lo que nos enseña, es un mundo, una parte del mundo, que no, que no es, no es necesariamente nuestro mundo, es el mundo europeo, traducido al, al, a los Estados Unidos, y que nos moderniza, y que entonces, ahora tenemos que ser, y de nuevo, nos brinda una serie de valores, y nos ayuda, y nos dice, lo que tienen que apoyar, es un mundo ahora mucho más, y nos dan diversidad, nos dan un montón de cosas, yo utilizo la palabra diversidad, pero, bien diferente, entonces, entonces, estamos entre esos dos, entonces, tenemos por un lado, lo liberal, y por el otro lado, lo conservador, y eso son las únicas dos opciones, que se nos han dado, ese es el mundito tan pequeño, en el que muchos de nosotros, vivimos, porque si no somos de uno, tenemos que ser del otro, tenemos que, uno de los grandes desafíos, de la teología del nuevo mundo, es que, yo critico a ambos, de manera, profunda, y rotunda, y, ambas formas son, para mí, maneras de idolatría, donde nosotros, tenemos que desprendernos, y tenemos que aprender, a tener nuestros juicios propios, algunos de nosotros, vamos a hacer, vamos a tener ciertas posturas, un poquito más, hacia lo conservador, en algunas áreas, pero mucho más progresista, en otras, otras no van a ser, ninguna de esas cosas, van a ser, y aquí es donde yo creo, que mi diálogo, va más con los mileniales, y con los, generación Z, que con los de mi propio, tú sabes, generación, y es, de hecho, este libro, está más escrito, para los mileniales, no es que he desahuciado, a mi generación, no, porque, tú y yo, estamos un poco cerca, y mira donde estás tú, o sea, no he desahuciado, mi generación, pero yo creo que, mi obligación, es poder, crear, un diálogo, intergeneracional, que le brinde, ciertas herramientas, a los que vienen, y a los que ya están, siendo líderes, para poder ir a lidiar, con ciertos elementos, que son mucho más ambiguos, la ambigüedad, es parte de nuestra herencia, Jesucristo, repito, comienza con, quien es Jesús, el Dios, el ser humano, es un ámbito ambiguo, difícil, complejo, esa ambigüedad, no se va a resolver, ni se debe resolver, se debe asumir, y vivir, hay ambigüedades, que tenemos que, como nosotros, podemos ser fieles, en medio de esa ambigüedad, ese es uno de los, grandes desafíos, como se dice esto, en español, que sabemos a veces Oscar, learn to live with, si, hay que aprender, a vivir con esto, si, si, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, no solamente aprender, a vivir con esto, sino, sino que, sacar, el capital, o sea, encontrar, vida en eso, encontrar, un tesoro, en eso, ahí está Dios, en medio de todos esos, elementos, lo bueno, es que nosotros, en nuestra generación, estamos lidiando con esto, otros han vivido, con otras cosas, y han podido sobrevivir, el cristianismo, y los cristianos, van a seguir sobreviviendo, a pesar de que, algunos de nosotros, estamos desahuciando, algunos de nosotros, estamos desahuciando, a la iglesia, estamos desahuciando, a la Biblia, estamos desahuciando, va a sobrevivir, pero, va a ser diferente, va a ser asumida, diferente, y es para ahí, donde yo estoy tratando, de apuntar, estoy tratando, de dar ciertos, ciertos, stepping stones, o sea, ciertos ladrillos, donde se pueda parar, en medio del lago, personas que puedan cruzar, de un lado, para el otro, yo, en mi iglesia local, estoy haciendo eso, yo, como te dije, tengo que cumplir 50, el otro mes, pero, ya hay jóvenes, jóvenes, que yo he estado, empujando, que hayan jóvenes, en nuestro, en nuestro diaconado, yo hasta ya dije, yo voy a dejar el diaconado, con tal que entre alguien, de 25, 30 años, al diaconado, no porque ellos, son más que yo, ni nada de eso, sino porque ellos, tienen que ser expuestos, a cómo lidiar, con la iglesia, y nosotros, los que ya, hemos sido diáconos, por 20, somos pastores, simplemente, tenemos que hacer, unos consultores, que, si ellos necesitan ayuda, pero que ellos, hagan el esfuerzo, llevar a la iglesia adelante, y yo estoy viendo, ya el cambio, y una de las cosas, que yo, porque yo, yo no creo en el nepotismo, hasta yo le dije, a mi hija dijo, van a haber nuevas, candidaturas de diáconos, me dijo, yo quiero ser diaconista, nosotros somos bautistas, así que tenemos, esa, 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 esa bendición, entonces, yo le dije, entonces, voy a, yo voy a, a renunciar, y hacerlo vos, eso, bueno, pero para entrar, la última pregunta, porque, porque yo creo que, ya la, ya la respondiste casi, pero dice, ¿cómo abordas, la diversidad teológica, y cultural, dentro del nuevo mundo, en tu libro, y qué enseñanza, y perspectiva valiosa, se pueden extraer, pero lo que a mí me gusta, lo que, lo que quizás yo quisiera, solo para ir terminando, ya rápido, particularmente, cómo reconciliar, las alas más progresistas, que lo acabas de mencionar, y conservadoras, dentro del evangelicalismo hispano, porque esto es, cuando, cuando mencionaste, hay que ser más integral, yo me acordé, de la misión integral, de René Padilla, si no me equivoco, y cuando una vez, yo mencioné eso, lo primero que me dijeron, es que yo era liberal, porque René Padilla, es marxista, y me empezaron a atacar, y atacar, y yo dije, yo no, yo no, yo no quería que, entonces, ¿cómo podemos reconciliar esto? Sí, yo creo, hay varias maneras, que se me ocurren a mí, número uno, se van a reconciliar, en generaciones emergentes, no lo vas a poder hacer, en algunos de nosotros, algunos de nosotros, fuimos creados, con una mentalidad clara, de hecho, si tú, si tú, para algunos de nosotros, si tú me tratas de cambiar, me matas, porque no puedo, no puedo, hay ciertos árboles, que son rígidos, entonces, sin embargo, las nuevas generaciones, son un poco más flexibles, ya, hay un poquito, de más plasticidad, es un problema, porque entonces, pueden ir para mucho, entonces, aquí toca, es el acompañamiento, entonces, uno es, en primer lugar, convertirse, en una persona, con una, con una, podríamos llamar, una perspectiva, como acabamos de decir, más diversa, más amplia, entender que Dios, es más grande, que mi teología, si no, si no entendemos ahí, yo voy a tener que volver, a convertirme al Señor, para poder entender eso, porque eso es muy básico, Dios es más grande, que mi teología, Dios está en más lugares, de los que yo lo puedo, afirmar, Dios trabaja, con mayores perspectivas, de las que yo estoy, con las que, de las que yo me siento cómodo, que pequeños somos nosotros, pequeños y limitados, si yo no puedo entender eso, honestamente, pues, me va, y tú me, y tú me estás llevando, hacia esto, entonces, me voy a quebrar, entonces, no, no pretendo yo, que, esto, va a poder llegar, y ser útil, para todas las personas, pero hay, hay, hay una gran cantidad, de personas, que están buscando, una manera, de cómo, seguir adelante, de cómo poder, reconciliar, sus formas críticas, por ejemplo, hay cosas, que, en las, en las, lo que podríamos llamar, en las tradiciones, marxistas, y neomarxistas, prestaron, de la biblia, o sea, alguien ha dicho, que el verdadero comunismo, es el de Jesús, lo prestaron de la biblia, ahora, que lo utilizaron políticamente, ese es otro asunto, ese es, ese es, ese es parte del problema, no, lo utilizaron políticamente, y lo aplicaron, y, y tuvieron batallas, está bien, eh, de la misma manera, tenemos cosas bien, en, en, cosas, cosas, eh, tremendas, que se dan, en lo que podríamos llamar, eh, aproximaciones neoliberales, que tienen que ver más, con, capitalismo depredadores, que claro, tienen principios, el principio de, de que, eh, la persona, debe de ser lo suficientemente responsable, e imaginativa, para crear, espacios de producción, y poder competir, y poder en esa competencia, generar habilidades, para poder, para poder, eh, producir, está bien, hay cosas que son buenas, porque todos tenemos individualidad, pero, no podemos, idolatrar, ni a una, ni a la otra, hay cosas que podemos aprender de ambos, vamos a tener que, eh, hacerle un, 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 todo un, eh, un escrutinio, y poder ver, qué cosas funcionan, en diferentes tiempos, en diferentes comunidades, por ejemplo, lo que es opresor, para, algunas comunidades, las comunidades chinas, en la China, es, lo marxista, porque ellos están, en un ambiente, mayormente, marxista, donde el marxismo, ya es algo rancio, y opresor, entonces, si ellos le aplican, más de lo opresor, hay algo que les conviene, más bien, es un antídoto, pero, en dictaduras, hay elementos, que son más, más, eh, eh, neo-marxistas, que les pueden ayudar a desprenderse, ¿por qué? Porque están en esos ambientes dictatoriales, entonces, hay, hay diferentes cosas, que funcionan, lo que, sin embargo, lo que tiene que guiar, toda nuestra, nuestro proyecto de vida, siempre tiene que ser, el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo, y todo se tiene que someter a prueba, a la cruz de Cristo, a la antiviolencia, ahí es donde, la prueba más grande, va a ser siempre, ¿cómo usamos nosotros, lo que tenemos en nuestra mano? ¿Lo usamos de manera violenta, o lo usamos de manera, eh, chalónica, de chalón, de pacífico? Sí. Entonces, ahí es donde, es una prueba fuerte, es una prueba fuerte, si nosotros, decimos, no, esto es del Señor, y utilizamos la violencia, estamos haciendo una negación profunda, a lo que ocurrió en la cruz, eh, en cualquier lado, en que nosotros nos encontramos, entonces, vamos a tener que entonces, por un lado, confiar en, en algunas generaciones, confiar en las personas, que están más abiertas, y hacer experimentos, Luis, experimentos, eh, en donde nosotros vamos a, tenemos que tener el permiso, de poder hacer cambios, de poder introducir, y de poder preguntarle al Señor, dame, una imaginación, bíblica, profética, para mi tiempo, en donde yo puedo ver, qué cosas puedo utilizar, guiado por ti, para producir, una comunidad, que te rinde a ti, la honra y la gloria, y que muestra, un estilo de vida, digno, justo, compasivo, y modelo, eh, una pequeña ventana, del cielo, lo que podríamos llamar, el reino de Dios, esa pequeña ventana, no, ese muestrario, a cierto punto, una iglesia, es un laboratorio, social, del reino de Dios, que debe demostrar, cómo va a ser el reino, el que ya comenzó, pero el que todavía no llega, no, ese reino, por venir, entonces, yo pienso que, esos experimentos, son válidos, y algunos van a tener, van a tener elementos, que para algunas personas, pueden ser, parecer más progresistas, y otros van a ser, más conservaduristas, pero, vamos a tener que tener, cuidado de no casarnos, con ninguna ideología, porque, eh, eso termina, como digo yo, en idolatría, y solo puede haber un señor, no van a haber dos, no van a haber dos, exacto, gracias, Oscar, eh, ya, eh, quisiera, ya para terminar, si alguna cosa, que nos puedes decir, con respecto a Fuller, eh, si, como pueden, como pueden llegar a la gente, porque a mí siempre, yo tengo videos, donde yo digo, que, que, que seminario se puede ir, y Fuller es uno de ellos, pero quisiera oír de, de uno que ha sido, no solamente, gracias por la pregunta, si, en Fuller estamos trabajando, nosotros enseñamos en tres lenguajes, enseñamos en inglés, en coreano, y en español, desde 1974, tenemos programas en español, tenemos programas completamente, eh, el cien por ciento, en español, eh, de maestrías, o sea, posgrado, eh, eh, ahorita tenemos programas, inclusive, con una beca, del sesenta por ciento, cosa que, y, eh, son programas, eh, en línea, cien por ciento en línea, pero, con, eh, por ejemplo, clases, así como tú y yo estamos teniendo, yo tengo mis estudiantes, y son diálogos parecidos, no creas que no son diálogos parecidos, son diálogos parecidos en base a textos bíblicos, o sea, por eso me siento muy en casa, con lo que estamos haciendo, con una masterclass, diálogos parecidos, eh, entonces nos reunimos una vez por semana, uno puede, ustedes pueden ir directamente a, www.fuller.edu, y ahí están los programas, estamos enseñando también, doctorado de ministerio en español, eh, y, eh, tenemos también, eh, diferentes diplomados, o sea, para ir a un posgrado, uno tiene que tener cierto requisito, para, hay diplomados que nosotros estamos haciendo con, muchas personas en América Latina, y en el mundo, eh, África, tenemos personas de África, y de diferentes lugares, donde estos diplomados, son más que todo, cursos, para, para personas laicas, donde los requisitos no son, no, no hay un, un requisito mayor, sencillamente son una serie de cursos que se dan, eh, a un nivel mucho más accesible, y que pueden permitirnos a nosotros, eh, tú sabes, compartir, algunos de los conocimientos de mis colegas, tenemos varios colegas, y hay diferentes cursos en diferentes áreas, ustedes pueden chequear todo eso ahí, ah, estoy muy contento de donde estoy, creo que, Fuller, es un espacio muy amplio, donde personas, de ambas, tú acá hablas de, de las personas que se sienten más, en el, dentro de lo que es, eh, un círculo conservador, se pueden sentir bien, yo les digo a mis estudiantes, mi objetivo aquí no es convertirte en nada, si eres un conservador, te quiero, quiero que seas un conservador crítico, si eres un, una persona progresista, quiero que seas una, una persona, eh, progresista crítica, y que la crítica, sea el espacio donde, Jesús, nos confronta, y nos guía, hacia el futuro que él nos quiere, llamar, ese es mi objetivo, no tengo, ningún otro objetivo. Bueno, entonces, y también, eh, en las notas del video, entonces voy a poner, eh, la página de Fuller, y también voy a poner, eh, tu página, de, de, personal, de, de Fuller. Muchas gracias Oscar, eh, muchas gracias por toda esta charla que has dado, yo he aprendido muchas cosas, y lo que yo, lo que yo voy, lo que te voy a decir, lo que más he aprendido es, no ponerme tanto a personas, cosa que lo he hecho, más bien oponerme a pensamientos, a tendencias, actitudes, que eso es lo que se, se reproduce en. Eso es lo que más se reproduce, las personas, todos nos vamos, a morir, o a irnos con el señor, pero los pensamientos quedan. Yo, ahora yo aprendí algo, yo aprendí algo, y espero que los que vean, esto, eh, puedan hacerlo. Así que si me dan un, me gusta al final, también pueden dar un gusto, o suscríbanse a mi canal, y también, eh, comenten. Y si, y si no sé si tienes blog, Oscar, si, o tienes alguna forma donde te comunicas con otras personas. Bueno, como, como digo, ustedes pueden mandarme un email, si ustedes van a, a www, bueno, si ustedes me buscan en Google, en Fuller, y también tengo un canal que, lo estoy activando, un YouTube channel que lo estoy activando, pero, eh, en Facebook, también, eh, me pueden ubicar, Instagram viene pronto. Oh, ok, ok. Eh, pero me pueden ubicar, eso hace un Google, vaya a Fuller, y cualquier pregunta que ustedes tengan, como colegas, que me están viendo en cualquier parte del mundo, siéntanse en confianza, estamos juntos en esto, no, no tenemos las respuestas, en todos los sentidos, pero las estamos buscando con ayuda de Dios. Ok. Bueno, que Dios les bendiga a todos ustedes, y gracias por su tiempo también. Gracias, Oscar, una bendición. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.